Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Yo no voy a ser millonaria por el mundial Tengo un par, baby, pero quiero más Mientras más tengo más quiero, baby, normal Yo no pienso morirme, mami, hasta coronar Me voy a ser millonaria por el mundo a viajar Tengo un Yeti, cien mil en Petty Volar en Jackie por Miami City Con un par de putty enseñando la terti Muelita fama, Jansson, ¿en qué me metí? Discos de platino, Gucci y Valentino Cambié el oro por platino Me enviché y ahora solo como langotino Llegué en Canaan, baby, y ustedes siguen en los ritmos Lo que necesito es que me beses suavecito Ah, ah, ah Si quieres irte pues que sea vida mía Alguien nunca y pico Y no me siento yo si tú te ausentas Siempre te quiero a mi lado como mi cuarenta Cuando nos besamos lo siento en cámara lenta Para ti son todos los días de mi agenda Lo que necesito es que me beses suavecito Ah, ah, ah Si quieres irte pues que sea vida mía Alguien nunca y pico Alguien nunca y pico Tuya pues ahora es mía En el Lambo con mamá le da una manía Tengo la grasa en la que es sin calor y antes quería Pero comprármela no podía Me pegué y se fue la duda El que hablo mierda ahora me saluda En mi corrillo no existe ningún mudo Todos lados me esperan de nudo Lo que necesito es que me beses suavecito Ah, ah, ah Si quieres irte pues que sea vida mía Alguien nunca y pico Alguien nunca y pico Alguien nunca y pico Alguien nunca y pico